Lo primero que te diría es diseño instruccional, segundo pues pasión, pasión por hacerlo bien y porque no sé checar el expediente, tercero estar a la vanguardia de la tecnología, si ignoramos el canal que te digo pues puede estar súper bien teóricamente hecho, instruccionalmente hecho la experiencia, pero ahorita hay que acercarnos a la tecnología que la gente utiliza y luego sorprender, sorprender a la gente, entonces yo creo que eso, o sea y bueno y luego también un trabajo de saber, ahorita decías internacionalmente o nacionalmente no importa, siempre necesitas gente que te ayude a hacer ese deployment.